Según la historia fue el Papa Sixto III el que en el siglo V d.C. introdujo en el Vaticano la costumbre de celebrar a la medianoche del 24 de diciembre, enseguida de cantar el gallo, una vigilia nocturna para celebrar la Navidad. En Nicaragua los fieles católicos también se suman a esta tradición religiosa. A continuación les brindamos los horarios de las misas de las principales parroquias de Managua. En la parroquia Santo Tomás Apóstol del barrio José Dolores Estrada, la Eucaristía será a las 8 y 30 de la noche. En la Capilla María Reina de la Paz en el barrio Guaspán Norte a las 7 de la noche. En la Capilla San Alfonso María de Ligorio, ubicada en el barrio La Primavera a las 8 y 30 de la noche. En la parroquia San Nicolás de Tolentino, ubicada en Campobrus a las 9 de la noche. En la parroquia de Santo Cristo de Esquipulas a las 8 de la noche. En la parroquia Asunción de María en Ciudad Jardín a las 7 de la noche. En la Catedral de Managua a las 6 de la tarde y será presidida por su eminencia el Cardenal Leopoldo Brenes. En la parroquia de Santa Faz, ubicada en el Colonial, será a las 7 de la noche. La parroquia San Francisco de Asís, ubicada en Bolonia, tendrá su misa a las 8 de la noche. En la parroquia Inmaculada Concepción, ubicada en la Colonia 14 de Septiembre, la misa será a las 9 de la noche.